Teresa, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias una semana más por acompañarnos. Oye, por hacerlo muy corto, vamos a ver, ¿qué es lo último de estas últimas horas? Bueno, que ahora dicen que, wow, figura, que no había tenido tiempo de leerse bien el aborto legal este que han perpetrado las crías estas, Vilma y Betty, las del Ministerio de Igualdad, se ha dado cuenta, cielos, como en Casablanca, aquí se juega. Coño, es que con esto se están quedando violadores y agresores sexuales en la calle. Pues claro, figura, ¿se te ha ocurrido a ti solo o no te lo había explicado Pilar Job? Y por cierto, Marlaska y Margarita Robles, que son dos jueces que tienes sentados todos los martes y algunas semanas también los viernes en el Consejo de Ministros. De repente les han entrado las prisas y, claro, quieren volver otra vez a deslindar el abuso de la agresión, por hacérselo fácil, aunque lo han oído un millón de veces, pero estarán hasta las narices nuestros espectadores y a muchos además técnicamente hasta les aburrirá y con razón volver a disociarlo en dos figuras legales distintas, abuso y agresión sexual con el tema del consentimiento y tal. Y dicen las de Podemos, es que eso del consentimiento, de ninguna manera, porque vamos a ver si se ha resistido poco o mucho regular, medio pensionista o nada. No, no, dicen los socialistas, que lo vamos a dejar y al final, ¿cómo lo van a dejar? Coyo, como estaba con el Código Penal del 95, que era el de Belloc y que estaba excelentemente bien redactado en este y en otros aspectos. Teresa, fíjate la cantidad de vueltas que han dado estos miserables políticos para llevarnos al punto en el que estamos varios meses después y con más de 300 agresores sexuales en la calle. Gracias, Pedrito. Los españoles en Bayo se van a acordar de esto. Con más de 300 violadores beneficiados de esta medida y con más violadores que se van a beneficiar, porque todos los violadores que actualmente tienen el procedimiento abierto o que se ha iniciado, aunque ahora quieran intentar subsanar este error con una nueva ley, la ley se le debe aplicar al reo siempre la ley más favorable para el reo. Por tanto, todos aquellos en los que el procedimiento, ya sea en fase de instrucción, en fase de procesamiento o en la fase de juicio, siempre que la ley de Irene Montero haya estado en vigor en alguna de estas fases, cuando se inició el procedimiento, ya se va a beneficiar de esta ley. Por lo tanto, la nueva ley que quieren volver a recuperar, como bien acabas de explicar, la del 95, ¿por qué esta ley a cualquier jurista que le preguntases, a cualquier juez, da igual de la ideología que fuese? Porque, obviamente, los jueces tienen ideología, como tienen los periodistas y como tiene todo el mundo en este país, pero no la plasman en las sentencias judiciales, salvo algún que otro juez, como José Ricardo de Prada y esos jueces muy vinculados a la izquierda, el 99,9% de los jueces no plasman su ideología en las sentencias. Y todos advertían de lo mismo. Advertían que la ley que estaba en vigor, la ley del 95, no tenía que retocarse, que era una ley completa. Y lo que han hecho desde el Ministerio de Igualdad es, primero, no ir a los expertos, porque tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial ya les avisó de las deficiencias de esta ley y pudieron subsanarla antes de que entrase en vigor y no lo hicieron porque no quisieron. Y por eso creo que tanto el Gobierno como la ministra de Igualdad deberían no solamente tener una responsabilidad política debido a las consecuencias de esta ley nefasta, sino también unas consecuencias penales, porque debido a este error garrafal del legislador hay unos violadores que se han beneficiado de esta medida y unas víctimas que pueden sufrir estas consecuencias. Si en un futuro, si dentro de unos meses vemos como alguno de los beneficiados, como es ese depredador sexual que después de más de 30 violaciones ahora está en la calle y gracias a Irene Montero vuelve a cometer un delito similar, los responsables son los miembros del Gobierno, que son los que han hecho que esta persona pueda salir antes a la calle. Está claro. Pues Teresa Gómez, vamos a ver qué sigue ocurriendo. Hoy Irene Montero, ahora lo vamos a escuchar. Mira, el primer total que os voy a pedir es el de Irene Montero. Ha salido con la farfolla habitual, de verdad da vergüenza que estas individuas, no es un insulto, hayan conseguido llegar a ser ministras del Gobierno de España cuando no hubieran pasado de ser de una jefatura de cuarta en cualquier ministerio, en cualquier diputación provincial, con todos los respetos, o en cualquier empresa privada, no necesariamente una gran multinacional. Pero en fin, ahora escucharemos a Irene Montero. Te envío un abrazo, Teresa, y te agradezco mucho, como siempre, tus análisis. Cuídate y hasta dentro de una semana. Muchísimas gracias.